¡Venga! 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 Cinco penales en contra tuvo Instituto, atajó dos, pero el que los atajó fue Carranzas, el primero que tiene Pozo en contra. Señoras y señores, va Campestrini. En la semana practica mucho, en el ambiente no había partido penales, sí en Tigre. Señoras y señores, Campestrini frente a Pozo. Estamos llegando a los 33 minutos, 32 con 30. Larga carrera de Campestrini. Lo conversa Nieva, no lo habla. Siguen hablando, hablando durante todo el partido. Mira el cielo, Campestrini, va Campestrini. Tensión, señores, en la cancha del Instituto. También el Isidro Casanova. Va Campestrini, va Campestrini, Campestrini. Atajó Pozo. Este día, 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 señoras y señores. Estamos cero a cero. Estupendo, sensacional Pozo. El héroe de la tarde, claro, el héroe de la tarde, Pozo, ¿no? Se demoró mucho en la ejecución de este tiro penal. Todo lo que le habrá pasado por la cabeza a Campestrini. De su buen año, de esta chance, lo quiso asegurar. No fue hacia ningún lado, Pozo. Se quedó clavado en el medio del arco. Te digo, hasta que no tuvo que exigirse demasiado el guardaballa del conjunto de Instituto. Y se pierde una gran posibilidad, una gran chance. Almirante para pasar a ganar el partido. Mirá el desconsuelo de Campestrini. Muerto anímicamente, ¿eh? Lo alientan todos del banco.